¡Aquí está! ¡No le pate despatito! ¡Venga, dale la máquina pa'lante! ¡Venga! ¡Venga, dale despatito! ¡Venga, despatito! ¡Venga, despatito! ¡Venga, despatito! ¡Había falta! ¡Espérate! ¡Había falta por el espacio! ¡Venga! ¡Venga, yo lo voy a pasar aquí! ¡Mirale! ¡Más de la guerra! ¡Venga, despatito! ¡Venga, despatito! ¡Jug curve! ¡Espérate, espérate! ¡Venga, dame la puerta! ¡Habrá que despejarse un botón! ¡Vamos a ver! ¡The gasolina también! ¡Espérate! 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 Es una cosa bonita, ¿eh? 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 Esperate, carga aire, carga aire. Ah, guay, ¿eh? ¿Qué ganas, Steiner Dog? Steiner Dog, ¿o qué? ¿Eh? Ah, vale. Ah, guay, ¿eh? Esto es lo que ha hecho vídeo que vamos a hacer, ¿eh? No, 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 no. ¿Paro? ¡Gracias!